Bueno pues, tamalitos Tamalitos ¿Comeros ya solo? ¿Ya no comimos el de nosotros? Voy a ir ¡Para la... ¡Para la cara vos, colocha! ¿No que no, no, wey? ¿No que no, wey? ¿Qué pasaste, locha? Yo jugando mis huevos, va y mire ¿Y no viste? ¿Qué le hicieron? No, yo estaba listo Vaya, el Danilo estaba aquí No, ya está la cola, está la cola ¡Saca, saca, 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 saca de pegada ¿Cómo que le querés? ¿Qué? Mira lo que es con la cola chas, con mi gos ¿Dónde te pegamos una nalgada, mi pa? Vaya, 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 vaya ¡Ahhh! ¡Vuelenle, venga! ¡Vuelenle, venga! ¡Vuelenle! ¡Hala! Traiganse los guantes Traiganse los guantes Las dos Te pegó una patada chiqui ¿Y vos? Yo pensé que le iba a tocar la narga Yo pensé que me iba a tocar igual que la narga Pero la conozca si le tocó la narga Pero por suerte si le pegás Y cuando te pegó no le hiciste nada solo ¡Bueve! ¿Te gustó por eso? ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡Te gustó Colocha! ¡Te gustó! ¡No chiqui! Usted vio que yo me vine Y jugué aquí mi teléfono Cuando tronó ¿Cómo hay ahorita? ¿Y a la chiqui una patada le metió? ¡Tengo el mágico! ¡Ajá! ¡Dame bien para mí! ¡Nalgiela! ¡Vos Axel si estás celosa! ¡Nalgiela ves! ¡Con la mano! ¡Con la mano! ¿Ves una mujer? ¡Nalgiela! Vamos, vamos a tener huevos. Hola, Axel. ¿Cómo la coloche te está negando? Ojalá, la coloche te está negando. Vaya, vaya. Vaya, pues. Dale, pues. Eso me lo trajo, eso me lo trajo mi tío Danilo de los Estados. Vaya, vaya, agárrenlo, agárrenlo. ¡Entre dos! ¡Ah, tu madre! Quítenle el otro, quítenle el otro. ¡Métale el dedo! ¡Corre, Axel! ¡Deja, viene! ¡Bam! Vos, tu kaita está en juego. Está adhiamo. No, no puedo hacerse. No, no puedo hacerse. Esto que se vaya sin kaita. ¿Pues hacerle tu kaita? Yo me lo he dicho, capitán Casetín. ¡Ah! Ahí lo han tirado. O sea que las dos mujeres le tiran pe... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! la colocha no dice nada yo siento que a ella le gustó a ella si le gustó hasta se estaba riendo a ella le gustó y a ella le dio pues si me dio sano y que porque lo que es con la colocha también es conmigo, yo siempre lo he dicho vos no tenemos algún tu cuate para que venga y la nague traela trae un gorila no importa, ahí aguanto todo para la cara un negro lo va a conseguir chiqui cuidado porque el de abajo está su piel negro no, porque si no me traen recuerdo es un blanco un blanco, ¿qué repud? no se preocupa que la bata con el de Francia cuando yo sea blanquito cuando echaste cal encima vas a ver si no te blanquea la piel ahí si la voy a hallar yo miren la colocha con que ojos se queda viendo caraca que no ¿qué pensamos? deja tirar besos ahhh ¿qué pensamos hacer eso Axel? tirar otro besito ¿qué pensamos hacer otro besito? ¿qué no se va a dar? ¿para qué no se da la colocha? ahí te voy a dar otro vas a ver le diga te da otro beso te da otro beso Axel, trae un beso Ahorita, entonces ahorita adelante de mi comprate otro nuevo Pero estamos retirados Vamos Y se lo tiramos, ¿cómo dice que vas a comprar uno nuevo? ¿Vas a comprar uno nuevo? Espera, te voy a meter ahí abajo para mí El otro ya se fue Te mire ¿Vas a ver el pecho peludo? Pecho peludo Voy a grabar el mico No, va a ser el mico mejor Dale, dale, te lo voy, pues dice Puede ser la casaca Mira cómo pega la colocha, pues Mira, cuando de verdad te molesta algo Cuando de verdad te molesta algo, pues ni si le socas La colocha dice Ay, te voy para allá, vos No, hombre, así le hizo, mira Así le hizo, mira, pero eso no lo pegó Ay, anda, algo que está allá Así le hace Tranquete, tranquete Tranquete Mira, mira, mira Mira, mira Mira Y a ver que ahí se goza Mira ahí goza la colocha, ni se quita de ahí No, 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 no No, no, no Mira cómo la tiene Mira cómo la tiene Mira 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 Váñala 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 Sacudila Sacudila Veníte, vos Sacudila Ah Después que me botaste, a ver, quería sacudirme Quieres sacudirme Sacudir Váñase 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 ¿Cómo le dijiste vos que se va a mañar el sapo? No, la concha, algo así El mico Jajajaja ¡Váñala Colocha! Váñase El mico, ahí se dice que no quiere eso Sope Váñase 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 Que mire Y simplemente Una vez Se me parqueo Me enamoré Y ahora resulta Que gracias a tu despreci 3 Que se me duele la cabeza Ah ¡Pero ¡Pero está lo feliz! Cuando cuando se le pega, así ya se ve No pero ¡Ay bopatojo! No Esos son huacadas 14 Jorge Con nosotros Con las bolas, a label No va a limpiarse ¡Hombre! Mira pues no quiere el tía limpiarse Yo lo voy a limpiar, a ver si lo voy a sicuro No hombre, yo... Yo lo voy a limpiar, mira Me lo precaste ¿Yo te prestaré mi mierda a vos? ¡Prestáselo él, ve a la chiquiló! Me lo vas a prestar Conocha, ¿quién quiere que le sacude? ¡A la chiqui! ¡Así no se va la boca conocha! No creas que esa mierda vale 20 Una culera muchachos, una culera Un gran palo Alcanzalo, alcanzala 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 Has dejado chiqui Pasate debajo Te paro en ese palo y lo compro Se paro en el palo Te va a limpiar Te va a limpiar Y por qué cuando Ay cerote Te paro en el palo 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 Defiéndome Como que la chica esta sediosa Mira 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 Lo que van haciendo La china Mira La china le estaba metiendo mano Jorge Mira la china le estaba metiendo mano a Danilo Mira Ajá Mira 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 No vamos a hacer la respuesta ¿Te voy a cuidar yo? ¿Pero si? No, ahorita quiero ver si es verdad que va a andar comprando sus taitos ¿Vamos a poner un video? ¿Vamos a cuidar? ¿Pero a cuidar el patojo? Ya, te voy a cuidar ¿Por qué me traje de la mujer tuya? ah ahhh 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 cuando un tazo dorado ahhh cuando un tazo dorado le van a volar gata cuando un tazo dorado le van a dejar que la traten así como las otras cosas se bajen para estar a la mano ¿sabes qué significa tazo dorado? vos sí que sabes qué significa tazo dorado no 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 mira tic toc ah vos no sabes yo ni me la pongo en tic toc tap tap la pantalla amigo si ahora sí me paga que así empieza tazo dorado es una persona a la que le gusta la fiesta es bien alegre con sus copitas viste con sus buchitas pero al menos no me ando haciendo el que no, el que no sabe nada